Muy buenos días, hoy es lunes y acabo de subir el vídeo de la semana pasada, es decir, jueves hasta ayer, creo que hasta ayer, sí, hasta ayer, ayer que fue domingo, bueno, pues os cuento, voy a ver si termino el manté, vamos, el paño que hice para la cocina, porque a todo el mundo, digo la cocina, para la mesa esta del comedor, a todo el mundo le ha gustado, pero no está terminado todavía, no sé si os acordáis que le dije que le iba a poner un bien por aquí, y que le iba a comprar, pero resulta que yo pensando, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, yo creo que lo comenté, mirando, empecé a mirar en un baúl que tengo, donde tengo muchos restos de tela, o tela que he comprado para hacer algo, luego no lo he hecho, y mira por donde, había comprado esta tela naranja, que es que le va divinamente a una de las listas de las cortinas, y he hecho cuatro cojines, es muy finita para cojines, pero bueno, pues para verano viene bien, y se lo pongo encima de la otra funda, luego ya en el invierno se lo quito, pues lo dejo, si es que esto es un algodón, es tela de algodón, y entonces digo, pues mira, lo que voy a hacer, después de cortar los cojines, me sobró un buen trozo, y lo que he hecho ha sido cortar, pues tiras al bien, le he cortado la tira al bien, y ahora lo que tengo que hacer es coserla, para hacer una tira, y con esto lo que es ponérselo, es ponérselo aquí, no sé si lo veis, aquí veis, aquí al filito, bueno, pues eso es lo que tengo, el trabajo que tengo, que tengo hoy, que me voy, que me voy a subir para arriba, ya vi, pero me acaba de venir el MRV, porque lo dio a mi hija, pidió a una tienda de segunda mano online, ropita para los niños, porque es que ya le hemos pedido en otra que se llama presentir, y la verdad es que la ropita viene nueva, nueva, yo creo que hay ropita que aunque no vienen con etiquetas, yo creo que no se han lavado nunca, porque están súper bien, y es que a ver, sale muy económico, porque no sé con lo que me vendrá aquí, pero ha comprado cosas que ya para el año que viene, ya para el verano del año que viene, pero bueno, ahora están de rebaja, entonces hay cosas muy económicas, y esto es para el niño, entonces me ha venido ya a mi casa, porque como soy yo, ella no se atreve a hacer un pa y pa, o dice que le da miedo, y digo, claro, a ti te da miedo, no va a ser que te roben, pero bien que viene a buscar tu madre para que la roben a ella, es que, pero vamos, a mí no me importa, yo ya he comprado mucho, yo sé que no hay ningún problema, y entonces pues, ah, por cierto, otra cosa voy a decir, resulta que ayer me pongo a hacer un directo, como, pues digo, estoy sola, digo, voy a hacer un directo, y en la mitad del directo, pues el micro, claro, si es que es un micro de los chinos, si por dios, voy a enseñar el micro, si es que es el micro de los chinos, si es que no puede, yo creo, creo que aparte del micro, creo que se desfiguró, a ver si que se lo digo, se desconfiguró, o cualquier cosa de esa, porque yo lo hacía así, y esto sonaba, de tatatata, pero nada, es que daros cuenta el micro que yo tengo, ¿eh? Entonces, claro, digo, bueno, pero yo no sé por qué dejó de funcionar, no sé si, yo creo que se desconfiguró, porque es que no había manera, ¿eh? Lo tuve que, que tuve que dejar el directo, y luego, también le puse este, que este es bastante bueno, este es un, es bastante bueno, tiene una petaquita que te pones aquí, pero yo creo que esto es más bien para hablar, esto va, seguramente, a un, a un altavoz, yo creo que esto va a un altavoz, y soy yo por el altavoz, pero no creo, no creo que valga para, para, para ahí, es que no lo sé, yo sé que lo puse, y yo me oía perfectamente, pero ellos no me oían, yo creo que va a ser, va a ser que, que se ha desconfigurado el ordenador, para mí, bueno, pero de todas maneras, me he comprado uno en Amazon, ahí ya me cansé tanto, que cogí, mire, había visto uno de 13 euros, digo, pero yo tiene una lotina que ver más barato, y sí, más barato, me ha costado 7 euros con 99, como tengo que pagar el gasto de envío, porque me tiene que gastar 29, pero yo paso de comprar más cosas, porque es que es una tontería, es que no tenía, no tenía que comprar, digo, pues mira, me da igual, pues venga, son 7, o son 8, 9 y 10, son 2 euros más, tampoco por 2 o 3 euros más, digo, por 3 euros más, tampoco me voy a morir, así que me ha costado en total con el gasto de envío, pues 10 euros y pico, y a ver si para el próximo, eso, voy a probar, a ver si es el micro, o es ya que se ha desconfigurado el ordenador, porque antes lo tenía desconfigurado, voy a ver, voy a ver, porque yo estas cosas no le puedo decir a mi hijo, porque el mío dice que él no se dedica a hacer vídeo, y como no se ha dedicado a hacer vídeo, no sabe, no entiende, dice que no entiende, pero bueno, para ponerme si se ha desconfigurado, no se ha desconfigurado el ordenador, yo creo que sí, porque a él le gusta la informática, pero bueno, ahora no puedo hacer carrera de él, porque ahora está de vacaciones, y aquí no para, aquí no para, bueno, que voy a abrir esto, voy a enseñar la ropita, pesa muy poquito, no sé lo que habrán mandado, es que para los niños es una tontería gastarse 20, 30, 40, 50 euros en ropita, cuando le va a durar dos meses, dos meses le dura, no le duran más, y bueno, la ropita de mi nieto va a ir para mi sobrino nieto, porque va a ser un niño, entonces, pero la ropita de la niña, tengo aquí arriba en mi doblado, tengo cajas y cajas y cajas de ropita de niña, más lo que yo he regalado, que he regalado de un montón a una amiga que tiene una bisnieta, y le he regalado un montón de ropa, ropa, rebequitas hechas por mí, de lana buena, de muchas cosas, y que dan pena, porque estaban nuevas, 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 de ponérsela una vez, porque mi hija, sí, mi hija se ha puesto toda la ropita que yo le he hecho, así que al niño le dije, yo no le hago ninguna ropita, porque es que tiene muchísimo, y estas niñas que son todas muy previsoras, siempre compran de un año para otro, compran la rebaja para el año siguiente. Bueno, porque tengo un 10% de regalo para mi próxima compra, pues esto lo voy a guardar, esto cuando caduzca, ah bueno, hasta diciembre, hasta diciembre puedo pedir, pues nada, ya le pediría alguna rebequita o algo, lo voy a guardar, a ver, mirá como viene de bien preparado, mirá, mirá que bien viene, viene de estupendo, calidad de liquillo, mirá, mirá que bien preparadito, mirá este, vamos, está sin bola, nada, 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 está, huele muy bien, huele a ropa, está planchadito, está todo, pues esto es para la niña, este es un jesecito para la niña, de cuello harto, yo creo que se pidió dos, uno en blanco y otro en rojo, creo que tiene que estar por aquí, ah mira que bonito, es color cereza, mirá este, este está súper nuevo, 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 este tiene quizás un poquito más usado, el blanco está un poquito más usado que este, pero vamos, nuevo, no tiene ni bola, ni tiene nada, 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 es como, es de licra, pero licra y algodón, esto es para la niña, luego para el niño, pues mirá, yo creo que esto se lo puedo poner ahora, pone que es para dos años, pero es que mi nieto es muy grandón, pero mirá la Rebeca, es que no está ni rozado, mirá, mirá la blusa, la blusa es buenísima, mirá, la blusa es una preciosidad, es una preciosidad, y está súper nueva, no tiene ni un roce, nada, 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 está súper nueva, súper nueva, es de dos años, y es de Tony Boyce, precioso, me encanta, este es otro pantalón, este es un pantalón, para niños también, de ya para dos añitos, para el año que viene, pantalón para el verano, también está súper nuevo, no tiene ni un roce, está estupendo, es que tiene hasta el apresto, yo creo que este pantalón no se ha puesto, porque tiene el apresto, de cuando tú compras una ropa, y tiene ese apresto, pues yo creo que aunque no tiene etiqueta, porque se lo habrán quitado, lo toca y está tieso, que no tiene, el apresto de la ropa nueva lo tiene, yo es que no sé, y luego, este vestidito para la niña, mira que mono es, es monísimo, de cinco a seis años, mira que mono es, es una monería, este le puede servir para este invierno, porque es un tipo pichi, es monísimo, forradito, tiene su forro, me encanta, está muy bien, muy bien, muy bien, me gusta mucho, hasta mi nieta guapísima, a ver, un, este es un pantalón más, yo creo que esto se lo puedes poner ahora, es que los niños luego, cuando le quitas el pañal, con dos añitos, mi nieta se está poniendo, ahora todavía un pantaloncito, que le regalaron, cuando tenía, no sé si era, dos añitos, le regalaron un pantaloncito de estos, y todo eso lo está poniendo, porque claro, ahora el niño va, crecen, pero aunque sean cortitos, pues se lo ponen, está muy bien, muy bien, estupendo, esto es de Canadá, aquí la han cortado, la han cortado etiqueta, este es de marca Canadá, luego esta chaquetita, mira que mona, es monísima, esta rebequita, ahora para, para entre tiempos, le digo que todo es, para el año que viene, para cuando tenga dos añitos, y este vestido, pues se lo he regalado yo, este ha sido el que más, más caro ha costado, este ha costado cinco euros, pero tiene la etiqueta, es nuevo, de H&M, bueno, costaba diez euros, y ahora, ahora ha costado diez, cinco, pero es muy mono, yo le digo, bueno, eso se lo regalo yo a mi niña, pobreña, que más que quiere vestido, 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 bueno, este sí tiene la etiqueta, y otro pantaloncito, para el niño, no, esto, ah, esto es una falda, bueno, pues he tenido que, que quitar, la tarjeta de memoria, de la cámara, y formartearla, porque, porque no había manera, no me, no sé qué, no me grababa, es un rollazo, bueno, pues yo estaba diciendo, lo de la falda, este es el último yo, que me queda, de la faldita, muy mona, también, para de cinco a seis años, está, es que no tiene, nada de roza, mirad cómo está la falda, la falda está súper nueva, bueno, pues esto es todo, se lo vamos a guardar aquí, a ver, todo me ha costado, muy baratito, no ha llegado, lo que más caro me ha costado, ha sido, este vestido, que ha costado cinco euros, lo demás, ha sido por dos euros, por, por tres euros, y cincuenta, por, cosas esas, y no sé, porque no viene la, la factura, la factura no viene, cosa, casa rara, vamos, lo tengo yo en internet, la factura no viene, pero bueno, la verdad es que, muy bien, muy bien, estupendamente, hasta ha venido la, esto ahora se le da un, un enjuague, se le pone un poquito, de sanitor, que te, que se desinfecta un poquito, y ya está, es que, es que vamos, el consumismo que tenemos, es horroroso, es horroroso, yo la verdad, cuando mis hijos eran chicos, pues yo, no había tiendas de estas, primero porque aquí en mi pueblo, somos todavía muy reacias, la gente a comprar cosas de segunda mano, yo creo que en general, pero, yo por ejemplo, la ropita que, que me daba mi cuñada, yo de sus hijos, yo lo, lo he recogido, y es más, yo la, y la ropita que yo tenía de mis hijos, la ropita que estaba nueva, por supuesto, yo solo se lo daba a otra, a otra cuñada mía, porque tiene los niños, los niños más chicos, y yo, encima, yo, y yo tenía ropa, de bebé, de cuando mis hijos eran chicos, mi, mi hija se puso, ropa de su hermano, porque en aquella época, como se sabía, que era niño o niña, tenías que comprar las cosas en unicel, y se lo ponía, tanto uno como el otro, y, y luego, de esto pasó otro sobrino, y así, algunos ya, de tanto pasar, pues, ya a lo mejor se tenía que, que, que deshacer, no, pero, 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 vamos, que, que esto del consumismo que tenemos ahora, mi, si o lo mejor, mi, si o lo mejor, que toque mi niño, no, no, eso es consumismo puro y duro, bueno, pues, no sé, no, no viene la factura, bueno, lo tengo, yo lo tengo ahí en la, lo tengo ahí en el ordenador, no me acuerdo exactamente cuánto, cuánto fueron, pero ahí está, voy a llamarle, voy a llamar a mi hija, para decirle que tengo la cajita hasta aquí, ahora, tiene que venir otra caja, tiene que venir otra caja, de, 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 de pintiré, en pintiré hay ropa para personas mayores también, igual que en mi colega, bueno, pues nada, me voy ahí para arriba, voy ahí a, a coser el paño, y cuando ya, y ya, seguramente mañana, mañana por la mañana, porque para atrás tengo que seguir, mañana fregaré bien, voy a darle una limpieza a, a este, voy a cambiar, le voy a cambiar la funda, y los cojines, y ya voy a preparar a estos para ya, para que pase todo el mes de, de agosto, porque ahora vienen, hay que tenerlos bien puestecitos, porque viene familia, y si vienen a verme, porque algunas no vienen ni a verme, bueno, pues nada, que lo he dicho, que seguimos con el vídeo, venga, hasta luego un rato. y ya, ¡Gracias! 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 Así que nada, os voy a enseñar cómo ha quedado los cojines puestos y los cojines que he hecho Porque he hecho dos cojines, los largos y los otros, venga, ahora lo enseño Bueno, pues vamos a empezar por este cojín Este cojín era de los mismos trozos que me han sobrado, que me sobraron tiras Acordáis que le corté unas tiras, bueno, pues le he unido Y me ha salido pues para un cojín de estos Y luego aquí, ¿Ven? Voy a ponerlo por aquí A ver si se ve bien Ahí está uno de los sofá, ahí al lado ya tengo mis labores Porque ya pronto me voy a poner a hacer cosas Aquí tengo el otro sofá ¿Veis? Esto es un trapo que lo tenía puesto aquí Esto es un pañito para tapar el bolillo Esos cojines ros, esos cojines anaranjados Pues buscando en un baúl que tengo Tengo muchos trozos de tela, me encontré esta tela que la compré para algo Ahora mismo no me acuerdo Y mira, pensando, pensando, digo, pues me va a venir de miedo Y con esa misma tela le he puesto el vidito Este vivo No he tenido que comprarlo Le he cortado, le he cortado al bien Y se lo he puesto, se lo he colocado aquí ¿Ven? Mira que viene, viene Bueno, pues que Como este es mi área de trabajo Porque arriba hace muchísima calor Porque claro, yo Esto es para cuestión de dejarlo todo bien preparadito Pero como es mi área de trabajo Arriba, ahora mismo hace muchísima calor Y aunque ponga el ventilador No hay quien esté Eso ya está más bien para el invierno Y para luego ya para el otoño Que estarán mejor Si están mucho más mejor Pues me tengo que venir aquí a trabajar Así que es lo que hay Así que mientras llega la hora Aquí tengo mi bolillo Que ya he empezado a hacer Os lo voy a enseñar Tengo muy poquito hecho Pero ya he empezado a hacer El abanico que os he dicho ¿Eh? Para cuando llegue Los 1500 suscriptores Lo puedo hacer Así que nada Que os he dicho Que me voy a... Hasta el próximo... Hasta la próxima Adiós Pues sigue siendo martes Y es por la tarde Son las 7 y 20 de la tarde Acabo de llegar Del día Después de estar en el asfisio He ido al día Porque es que no tenía de nada Y voy a empezar rápidamente Con las cosas con melán Porque lo tengo aquí Pero bueno Vamos a empezar Esto lo he comprado Son Barritas De praliné Avellanas Y chocolate Con 69 calorías Es un euro He comprado el Densia Que está a unos 79 O a... Sí, 79 Se te dice 79 Más caro que en el mercado Lo sigo diciendo En el mercado La está a unos 52 He comprado Donete De esto de... De tracciatela Estaba a la segunda unidad Estaba a la mitad de precio He comprado el yogur este Que estaba Al 50% de descuento Que es natural He comprado también Este que también estaba Al 50% Este que también estaba Al 50% He comprado esto Esto no estaba la oferta A mí no me acuerdo Cuanto vale Este si estaba La segunda unidad Estaba a 28 céntimos Valía a 95 La segunda unidad A 28 He comprado He comprado Estos dos He comprado Los churros Pues sin churros No soy nadie Tiene que ser mi churro Que me lo tengo que tomar Por la mañana Es lo que más me apetece Y como mientras me apetezca Lo voy a seguir comprando No estaban de oferta No estaban de oferta He comprado Jamón De este de Davidú Porque estaba La segunda unidad De oferta Y además Trae El 10% Gratis Y ahora Y ahora Me apetece mucho Siempre tomarme Un bocadillito Untado con tomate Un poquito de aceite Y jamón Y el otro día Probe una rosca Que estaba buenísimo Que era Con Tomate Aceite De jamón Y queso Fundido Calentito Está Bueno Que te muere Vamos Que te muere Y voy a hacerlo Si no en rosca Pues en otro caso De paco He comprado La pizza Esta Que no está No está de oferta Son de oferta Son 2,44 Pero lo he comprado Por si acaso Me hace falta He traído Dos 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 quesos De estos Que vale A 1,99 Cada El queso Y está buenísimo Yo como ahora estoy sola No me apetece cocinar Pues por la noche Ya tengo la cena Bueno Pues esto lo voy a meter En la heredera Porque se me va a desconfiar A ver Vamos por más cosas Ahora he comprado Muchas chucherías He comprado Dice patata De guarnición Patata para acompañamiento Creo que son De panita Estaba A 50 centimos Y me he traído Dos Me he traído frutos secos Porque muchas veces Me apetece Un puñadito De frutos secos Y Tengo el fruto seco Tengo nueces Pero esto viene De todas Viene de todas Flases Puñadito Con una cervecita Con una Una cervecita Sin alcohol O una coca cola De miedo He comprado también Esto Esto es de 50 A 50 centimos Esto parece que pica Para sintetar más Forma de bebé Esta lo voy a llevar Que quizás Hago otro botellón El sábado Día 5 Que ahí Vienen las carlotas Aquí A mí las carlotas No me gustan Las veo muy penosas Y entonces Yo lo que voy a hacer Va a ser Que nos vamos Y a hacer botellón Y Me voy a llevar Esto para Que lo pruebe Y también he comprado Estos de No sé cómo se llama Estos Los frostes Para mi nieta A 20 centimos Un melón Chiquitito A ver cómo está Que voy a hacer El gazpacho Y luego le pica Un meloncito Y está riquísimo Y la comida Para el placer Bueno Esto Yo lo también he comprado Coca-Cola De esto Esto vale un euro Como la estoy sola Pues una botella grande Para mí Se me estropea Así que he comprado De estas pequeñas He comprado Las chacas Para mi niño Están a 99 A 97 centimos Y he comprado Estos Que estos No están cerca A 82 centimos Bueno Pues esto es todo Que Que nada Que hasta el próximo Hasta Seguimos con el vídeo Venga Hasta dentro Un rato Adiós Bueno Bueno pues voy a Voy a despedir el vídeo Porque lo iba a dejar Para mañana Pero he estado He estado editando Lo que tenía hecho Y veo que va a ser Que si pongo Lo que Lo de mañana Me va a salir Muy largo Entonces Lo vamos a cortar Aquí Nada pues Eso que Que deciros Pues que Que hoy Tenía 494 euros 494 Suscriptores Y esta tarde Esta tarde noche Ya tenía 90 O sea que Se me han ido 4 Yo Yo no sé Quien son Los que se apuntan Y luego se despuntan No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Es que Es que no sé Para que se suscriben Si luego se desuscriben Pues que hagan Lo que quieran El blog Es lo que hay Yo creo que no engaño Creo que mi canal Lo dice bien claro Es todo de lo que hay Blog Costura Cocina De todo Todo lo que hay Una ama de casa Si es que no hay de otra Bueno Que anoche estuve Viendo un directo Están enfadados Porque hay crones Dicen que saben Quienes son Pero que no lo dicen A mi me dieron Me dijo uno Que en mi directo Que había Que había una Peppa Y sus cosas También Dice Tuviste el otro día Insultando a tus amigas Digo no no Yo no insulto a nadie Yo no insulto a nadie Yo Cuando tengo que decirte algo A la cara Tengo que decirte alguna cosa Te lo digo a la cara Y si no tengo Yo te tengo a la cara Pues pongo mi foto Y digo soy yo Yo no sé si alguna Se ha desuscrito Porque se han ido a su canal El otro día Ahora que estoy hablando Por cierto Yo tenía una suscriptora Que se suscribió ella Primero a mi canal Y otro día Me di cuenta De que Porque claro Yo miro los suscriptores No sé por qué Empecé a mirar Y no lo tenía en mi canal Porque ella tiene los canales abiertos Que por cierto Tiene muy poquitos canales Para tener Tiene muchísimos suscriptores Pero muy poquitos canales Y entonces vi Que yo no estaba en su canal Y bueno Me he borrado Porque bueno Si tú no me sigues a mí Que fuiste la primera Que te apuntaste Que yo no que te pidiera Que te apuntara Sino tú te apuntaste a mi canal Porque se suponía Que te gustaba el contenido Yo me apunté Me apunté al suyo Por apoyarla Ahora veo Que ya ha conseguido Los suscriptores Que ha querido Y ahora ya solamente Se queda Con las canales Que le interesa Pues bueno Me parece muy bien Pero a mí por ejemplo Su canal Pues no me interesa No me interesa su canal Porque yo me apunté Para apoyarla ¿No? Como a ella no le interesa El mío A mí tampoco me interesa El suyo Así que me desuscribí Yo la verdad A ver Yo cuando me suscribo A algún canal Porque yo soy Porque yo he querido Suscribir Porque yo me he querido Suscribir Yo sigo Ahora si tú Si tú te suscribes Que eres tú La que te suscribes A mi canal Porque supone Que te gusta el contenido Yo creo Que por lo que Lo has hecho Ha sido Para tener más apoyo ¿No? Y luego de golpe Porrazo Aparte de De no comentar Nada De nada De nada De nada Que no he visto Nunca ningún movimiento Por su parte Yo sí me he visto Sus vídeos Le he comentado Algunas veces No siempre Pero le he comentado Ella a mí nunca Jamás Pues yo Bueno No le interesa Yo no sé Para que te suscribas A un canal Si no te gusta De verdad Yo Bueno Hombre Su canal Es como el mío Más o menos Que tiene Hace lo que Con lo que hacemos Los demás Hacemos nuestras cosas De casa Es un blog diario Y punto No hay otra cosa Bueno Vale Pues nada Pues asustar Si se desuscrito Bueno Pues yo me desuscrito Del suyo También A tomar viento Hala Que quiere que os diga Soy así Yo Mi canal Mi canal Es como es Y punto Si no le gustó A mí me da igual Yo No No tengo prisa No me voy a ir De Youtube Porque me haga la vida Imposible Mucha Mucha gente Porque Insultan Los demás Yo es lo que Si os digo A todos mis Suscriptores Que yo Yo Las cosas Lo digo Con mi foto Y si no Cara a cara Y si hay Alguna persona Si todavía Sigue el troll Ese que está Con mi canal Y está insultando Que yo No soy Esa Como diría La patoja Yo no soy Esa Bueno Amigas Y amigos Que muchas gracias Por estar ahí Que muchos besitos A todos mis Suscriptores A los buenos A mis seguidores A los buenos A los que estén Por llegar Que ya saben Lo que hay Que yo no engaño Que lo que ven Es lo que hay Yo no prometo Que haya otra cosa Es lo que va a haber siempre Mi día a día Y mis recetas Mis recetas de cocina Mis manualidades Y mis bolillos No va de otra cosa Pues eso Que a todo ello Muchísimos besos Y muchísimas gracias Por estar ahí Y por aguantarme Venga Hasta el próximo Adiós Bye bye Há Tienes 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 Há Tienes 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 Tienes